Entramos en el tercer bloque de nuestro programa donde vamos a ver de una manera un poquito más detenida los partidos de nuestros equipos en este grupo cuarto y segunda B los otros cuatro equipos gaditanos. Vamos a comenzar por la goleada con letras mayúsculas de esta decimoquinta jornada la que le endosaba la Real Balompé de Calinense al Éficar que huele bastante mal por no decir otra cosa huele igual que olía hace apenas unas semanas el Córdoba B. Y además la balona se ponía por delante muy prontito en el marcador cuando apenas se llevaban siete minutos Hugo Díaz volvía a ver portería es desde luego a día de hoy el futbolista más en forma de la Real Balompé de Calinense y le pasaba algo parecido a lo que sucedía en Carranza que un gol tan tempranero le acababa acusando de que manera el conjunto local que no pudo reaccionar porque al inicio de la segunda parte Olmo ponía el 0-1. A dos era el minuto 55 el balón parado que funcionaba para el equipo de Rafa Escobar y también con el beneplácito en este caso el portero de Lécica que le hizo un regalo bastante importante. Es un buen remate, es un poco sin... Creo que lo distrae la caída de... Sí, además que sale con los puños para abajo en vez de los puños para arriba. De nuevo balón parado, minuto 57 un experto llamado Sergio Ortiz. Vaya. Golazo el 0-3. Sergio Ortiz que le está dando muchos goles también a la Balompé de Calinense con esta faceta. Poco puede hacer ahí el portero porque la pelota llega incluso a dar en el palo, a darle un besito en el palo diría yo. La verdad que complica la situación de Lécica. Su entrenador ha dejado hoy el puesto y ayer después del partido dijo que había sentido vergüenza de lo que su equipo había hecho. Y que en esa situación no podía continuar y ya hoy se ha sabido que se ha presentado la dimisión, se le ha afectado el club. Y ahora vamos a ver que... Se ha llegado un minuto antes de que lo echen. Sí, pero Lécica con uno menos por esta expulsión de Alejo. Le enseñaron la segunda amarilla pero podría ser perfectamente la roja. Porque el penalti a Copi es de lo que es clarísimo como le mete ahí el codo y le impide progresar. En el minuto 71 Copi ponía el 0-4. Y la manita completa iba a llegar para la Real Balompé de Calinense en el minuto 78. Iba a ser Carlos Guerra el que pusiera el 0-5. Hombre, Lécica ya se ha llevado varios resultados de este tipo en su campo. El que abrió la vela fue el Cádiz metiéndole el 1-6. Pero tantos goles a balón parado da la sensación de equipo poco trabajado. Cuando de los 5 goles que están metidos, 4 son a balón parado. 30 goles en 15 partidos. Es un equipo muy humilde, con muy pocos recursos. Y que ha perdido la identidad de otras temporadas. Porque nunca ha tenido jugadores, evidentemente, demasiado buenos. Pero sí ha tenido un concepto del fútbol de pelea, de orden, de hacer complicados los partidos los rivales. Sobre todo en su casa. Pero es que este año no ha perdido. Han querido jugar o hacer un equipo que jugara alegre. Pero es que también es verdad que es muy joven. Yo creo que es más un filial que un equipo de la categoría. Es un equipo muy endeble, un abisoñé muy grande. Tampoco hay muchos recursos económicos. Tiene muchos problemas. Y si a eso se le achaca de que al equipo le falta trabajo, pues todo metido en una olla. El resultado está en los puestos bajos de la clasificación. Lo cierto es que lo tiene muy, muy mal. Lecías, solo hay que verlo, los resultados que está cosechando y el juego que ofrece. Es muy pobre. El entrenador ya pasó de tener titulares fijos, como era Rubén Alonso en las primeras jornadas de liga, a no convocarlo. El otro día fue titular. Ayer volvió a no jugar. Y ya está claro que ha tenido que dimitir porque no da la gol a la tecla. Esperemos. Bueno, ellos esperarán. Tener más suerte. Aquí lo que nos preocupa es que el San Fernando pueda salir de ahí. Ahora vamos a ir con el San Fernando. Antes vamos a ver las palabras de Rafa Escobar a la conclusión del partido. Sí, yo creo que hemos ido madurando el partido. Creo que ellos han salido con muchísima intensidad. A lo mejor por todo lo que ha ocurrido en el transcurrido de toda la semana. El cambio institucional. Y bueno, creo que la primera parte que hemos hecho ha sido de mucha intensidad. Ha estado muy metido en el partido. De no perderle la cara al encuentro, que era ahí donde podíamos o donde se podía haber ido el partido. Y en la segunda, pues bueno, yo creo que el equipo ha tenido mucha más serenidad, más tranquilidad a la hora de mover el balón, de esa posesión de balón. Y bueno, ellos con el paso de los minutos y sobre todo con el 0-2, han perdido un poco ya la fe en sus posibilidades y sobre todo el posicionamiento que lo tenían muy bien cogido en el terreno de juego. A partir de ahí, bueno, se ha roto el partido. Ellos ya prácticamente atacaban un poco sin criterio y defensivamente el equipo se ha partido. Y nosotros, pues bueno, hemos seguido con la misma dinámica, con buena intensidad, yendo en todo momento por el partido. Y bueno, yo creo que el 0-2, el 0-3 ha marcado el partido y luego, pues bueno, la inercia que ya había cogido el equipo. Pues que continúe la fiesta para la Real Balompédica Linense. Y tenemos que mandarle un fortísimo abrazo, desde luego, y una prontísima recuperación a David Hernández, el delantero del San Fernando, que ayer sufrían, desde luego, una lesión brutal. Ahora las vamos a ver y les voy a contar por qué mañana David Hernández tiene que pasar por quirófano en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. El San Fernando, antes del Sevilla Atlético, empató a cero. Y eso que yo creo que lo tuvo de nuevo todo a favor para haberse llevado los tres puntos del partido. Hubo alguna ocasión del Sevilla Atlético muy tímida en el inicio del partido. También a balón parado. La defensa parecía bastante segura en ese aspecto. Partido con alternativas, con variantes. Veíamos situaciones de gol en uno y en otro equipo para intentar abrir el marcador. Pero iba a desaprovechar el San Fernando, pues yo creo que la ocasión más clara que se puede tener en un partido, ¿no? Que es un penalti. Cuando tú desaprovechas un penalti y el problema es que no es la primera vez que lo haces, que ya es la segunda vez que te pasa una misma temporada, pues cuanto menos se nota la falta de confianza, ¿no? Que suelen tener los equipos que están ahí en la zona baja de la tabla clasificatoria. Y el penalti, desde luego, pues yo creo que es claro casi por reiteración. Porque le pueden hacer tres penaltis seguidos prácticamente a Ernesto en ese minuto 37 de partido. Y la mala fortuna, pues que el lanzamiento de Cristian lo rechaza perfectamente ahí el guardameta de Avisoria. Que habían tirado, ¿no? Parecía demasiado mal tirado. Ha adivinado la dirección y ha llegado el portero. Pero bueno, hemos dicho en semanas anteriores, cuando los consates salen mal, pues esto se vuelve más complicado. Incluso el lanzamiento de un penalti, ¿no? Se veía el Lerico que lo intentaba, pero iba a volver a tener el San Fernando en una ocasión clarísima. Prácticamente dos minutos después de fallar el penalti, pues San Bruno iba a rematar al palo un lanzamiento de esquina. El Sevilla-Lerico en esos últimos minutos de la primera parte parecía que le podía haber dado un poquito de alas el hecho de haber parado un penalti. Suele ser algo habitual. Y ya pues en la segunda parte, de nuevo ocasión clarísima para el San Fernando, era el segundo palo que iba a tener el conjunto isleño. En este caso, en el remate de Cristian tras el pase de Ernesto. Era clarísimo, desde luego, la ocasión. O sea, el año pasado entraba solo, sin que lo tocara nadie. Y si no lo tocabas tú, lo tocaba un rival y acababa entrando. Y este año, pues, eso es que el fútbol es así. O sea, se complica todo de una manera y cuesta un trabajo conseguir una ecuación de gol. Y eso que las tuvo, ¿no? Pero fíjense, esta acción, donde de nuevo vuelve a tener el San Fernando la oportunidad de entrar, de meterse en el campo. Y va a quedar ahí lesionado David Hernández. Y van a ver la acción precisa de esa expulsión, incluso de Beto, el jugador del Sevilla Atlético, que iba a dejar a su equipo con un futbolista menos. También esta acción clara para el Sevilla Atlético a la contra. Y hay que recordar que el filial hisparense va a ser el próximo rival del Cádiz, el domingo a las 11.30 de la mañana. Y los últimos minutos, pues, la verdad, incluso estando con un futbolista menos, el Sevilla Atlético tuvo más aproximaciones. Jugaba a la contra, eso le daba incluso mayor protagonismo a Alex Rubio, que sabemos perfectamente de esas cualidades que tiene en la faceta de velocidad. Y el San Fernando, pues, intentó llevar el control del juego, pero la pena es que las oportunidades que tuvo las desaprovechó, ¿no? Tanto esos dos balones al palo como ese penalti, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que tú puedes trabajar mucho, puedes estar muy bien organizado, puedes tener muchos argumentos. Pero si a la hora de definir por una cuestión o por otra no eres capaz de hacer gol, pues, es imposible de sobreponerse. Como mucho, saca un empate, pero está claro que el San Fernando necesita de algunas victorias para poder salir de ahí abajo y empezar a trabajar con más tranquilidad. Lo cierto es que, bueno, estar a solo un punto de la salvación pese a todo, ¿no? Y, bueno, cuando no se puede ganar, pues, bueno, es empatar, al menos tener un punto, ¿no? Que te quede la sensación de que en casa, pues, puedes seguir sumando y sumando, aunque no sea de la manera que tú quisieras, que fuera de tres en tres. Y lo cierto es que a perro flaco, pues, todo se vuelve en pulgas, ¿no? Hemos visto esa acción de la expulsión de Beto por la acción, en este caso, la falta sobre David Hernández. Y David Hernández, fíjense lo que tiene. Tiene fractura en la pared posterior del seno maxilar izquierdo, fractura en la pared anterior del seno maxilar izquierdo también, fractura en la porción anterior del suelo de la órbita izquierda, fractura de la rama mandibular con trazo oblicuo y desviación del tabique nasal hacia la izquierda. Va a tener que pasar mañana por quirófano. Tiene, lo que se puede decir de una manera clara, la cara rota por cinco puntos diferentes y encima con el tabique nasal desviado. Así que David Hernández, que estaba saliendo de esa lesión que desde la pretemporada le habían pedido ser el que era la pasada temporada, pues, se vuelve a encontrar con un bache en el camino. Desde luego, les deseamos una prontísima recuperación porque es un futbolista fundamental para Pepe Masegosa. Hombre, y ahora mismo esa lesión también es importante. La cara, yo supongo, le habrá pasado igual que al jugador del Betis, ¿no? Tiene también una fractura en la nariz y en la boca y eso es incomodísimo para... Para todo. No para allá con un futbolista, sino para cualquiera, vamos. Yo le deseo una pronta recuperación y que lo antes posible esté de vuelta en los campos. Sobre todo porque, bueno, estamos pendientes también de un comunicado que dijo ayer Pepe Masegosa que iba a hacer público el club sobre el caso de Pedro Carrión, al que parece estar apartado de los entrenamientos con la plantilla azulina. No sabemos si esta situación con David Hernández puede variar o no su futuro inmediato en ese sentido, pero lo único que sabemos de la rueda de prensa de Pepe Masegosa cuando se le pregunta por Carrión es eso, que se iba a hacer un comunicado y en esas estaban. Sí, pero luego parece algún tema de índole disciplinario y, bueno, pues luego la lesión de David Hernández no ayuda, ni mucho menos, sobre todo con equipos que lo que necesitan, no son goles para salir de abajo. Y, bueno, en el caso del partido contra el Sevilla Atlético es cierto que el empate no es bueno, pero tampoco demasiado malo, ¿no? Al menos se suma un punto. Por todo porque es un rival directo, ¿no? Perder hubiera sido así más catástrofe. Bueno, hubiera sido ya desde luego lo peor, pero bueno, queda todavía Liga. Yo creo que hay equipos peores que el San Fernando en esta competición para quedar por debajo y vamos a esperar a ver si al menos el trabajo, no solo el trabajo da su fruto, sino también le acompaña un poquito la suerte que hemos visto, sobre todo en dos jugadas en este partido, que la tiene completamente de espaldas. Y desde luego también la tiene de espaldas el saluqueño y a favor el Algeciras, porque ya habíamos perdido la cuenta de los partidos consecutivos que llevaba el alérgico saluqueño sin ver puerta. Creo que han sido casi 500 minutos sin ver portería. No sé cuántos partidos también han sido en ese sentido sin poder ganar. 6 partidos sin marcar y hacen casa 2, te pones fuera de casa 2, te pones por delante 0-2 y se te va un partido. O sea que es que... Sobre todo cuando te pones 0-2 a falta de 15 minutos. Claro. Siempre decís a los entrenadores que el 0-2 o el 2-0 es un resultado un poco engañoso, ¿no? Que no... Bueno, más engañoso de 0-0 es 1-0, ¿no? Pero que no se puede... No puede uno bajar los brazos con el 2-0, ¿no? Decirle cualquier entrenador que se ponga en el marcado 2-0 ganando. Y a ver a cómo la cosa cambia. Pero no es la primera vez que he escuchado a los entrenadores decir eso, ¿no? Que es un resultado engañoso, ¿no? Que un gol del rival lo mete en el partido y la cosa cambia. Que no solo el resultado. Como tengas controlado el partido. Claro. Y además no solo eso, sino los entrenadores... O por lo menos los que intentan excusarse siempre ponen cualquier cosa para quedar bien, ¿no? Para quedar bien, ¿no? Para poner... Para quedar bien. Yo creo que cualquier entrenador está loco porque su equipo se ponga 2-0 en el marcador. Y lo que pasa es que hay que tener aparte muchos argumentos, ¿no? Creo que el sanluqueño se encuentra con ese 0-2 faltando 15 minutos. Y bueno, me imagino que como la autoestima no la tienen a muy buen nivel, pues en el momento que reciben el gol de la Jersira, ya se ve que lo tienen todo perdido. Se huele el miedo. Efectivamente, se huele. Efectivamente. Y a partir de ahí, pues... Pues se echa el achaque de que el 2-0 es engañoso, ¿no? Engañoso, ¿no? Tú vas 2-0 y te han empatado porque no ha tenido consistencia suficiente tu equipo para mantener ese resultado. Es que parece todo mental, ¿no? El San Fernando, estoy convencido de que cuando gane un partido ganará más de uno en un corto espacio de tiempo. El sanluqueño se pone 0-2 pero le meten uno y le vuelve el miedo. Le vuelve el miedo a volver a esa dinámica tan negativa en la que estaba. Y al final le cae otro. Está claro que el fútbol es... Bueno, el fútbol, yo creo que cualquier competición. En esta la que nos conlleva es el fútbol. Pero en cualquier competición el estado de ánimo es fundamental. Por eso afecta a todo. Afecta a lo burocrático, afecta a lo familiar, afecta a lo deportivo. El futbolista tiene que tener una capacidad mental importante. Eso, por supuesto, hay que trabajarla porque hay profesionales de esa materia para tener la mente preparada para competir. Y en el momento que las cosas no te salen bien, pues tiene que ser lo suficientemente fuerte para reponerte a esas adversidades. Y los equipos que se encuentran en una situación incómoda en la tabla pues está clarísimo que cuando el marcador se asemeja a que se puede perder algo que ya tienes conseguido pues empiezan a aparecer lo que decimos vulgarmente, los fantasmas. Y no es ni mucho menos que es tu predisposición a facilitarle al contrario las cosas por tu baja autoestima. Lo dicho, cuando un equipo está en mala dinámica pues al final todo acaba siendo negativo, ¿no? Se acaba volviendo en negativo incluso cuando lo tienes todo muy a favor como iba a ser el caso del Atlético Saluqueño. Estas ya son imágenes de la segunda parte. El descanso se iba a llegar con el empate a cero. Ahí han visto pues ocasiones por parte de uno y otro equipo. Quizás falta de frescura a la hora de buscar ocasiones claras. La verdad es que ocasiones de gol sí, pero ocasiones con una claridad inmensa pues tampoco es que se veran en el partido durante prácticamente la primera hora de duración. Y el protagonista por parte del Saluqueño iba a ser Oca, que iba a conseguir los dos goles para el conjunto de Carlos Ríos, que ya llegaba no solamente con la soga al cuello. Con la soga al cuello lleva bastante tiempo. Lleva ya unas cuantas semanas con la soga bastante apretadita, si me permiten la expresión. Incluso con el ambiente bastante caldeado en el entorno del equipo y con los propios aficionados. Precisamente fue el cambio de ese futbolista en el palmar el que desató la ira del público cuando lo retiró del terreno de entrejuegos. O sea, ya dos goles que no le sirve para ganar, pero al menos sí para puntuar. Lo que es cierto es que al Atlético de Saluqueño a este punto le sabe a muy poco, porque teniendo ya el partido conseguido, y al Algeciras, como tú lo has dicho al principio del programa, es un empate con sabor a victoria, porque lo de Manolo Sanlúcar si algo hemos visto de este equipo durante esta temporada es que nos da un partido perdido hasta el final, y aquí lo ha demostrado en este encuentro. Y quizás cuando el Algeciras estaba teniendo las ocasiones más claras, porque hemos visto cómo prácticamente estaba ahí Picardo Facundo como uno de los protagonistas del partido para evitar el gol algecidista, tras cuatro o cinco jugadas bastante claras, pues el Saluqueño iba a tener la fortuna de ver Puerta, minuto 71, el tanto de Oca. Yo creo que el rechace casi sin buscarlo, y casi en una jugada bastante similar a la del 0-1, iba a llegar el 0-2 y 1-73 ambas a balón parado, en este caso pues tiene un poquito más de mérito, porque da la sensación que peina y un poquito la pelota a Oca para ponerse 0-2 ganando con el nuevo mirador, y fíjense la celebración, es que llevaban seis partidos sin ver Puerta, sin marcar un gol. No, y como decíamos antes, ahí seguramente pues tranquilidad absoluta, pero claro. Pero es que en el siguiente minuto al 0-2, en el minuto 74, Alfaro va a conseguir poner el 1-2. El fantasma lo da el colegiado, hay quejas en Sanluca por dar validez a ese gol, pero bueno, es lo que estamos diciendo, ahí contesta la Argentina pronto, que no aparece un fantasma, aparece la casa de Ati y Bilb entera. Ahí está la clave, también. Claro. Y ya pues pasaban los minutos, y el encuentro iba a llegar hasta el tiempo de descuento, con el resultado de 1-2 victoria para el Atlético de Sanluqueño, pero claro, el Alqueciras había dado ya el paso hacia adelante, y sobre todo pues el balón parado, era lo que más peligro le estaba llevando al Atlético de Sanluqueño, en los últimos partidos, y la mala fortuna en este caso, hace que en el minuto 93, cuando había solamente 4 jugadores del Alqueciras en el área, y todo el sanluqueño defendiendo ese balón parado, pues Víctor González iba a rescatar un punto para su equipo, ese empate a 2 entre el Alqueciras y el Atlético de Sanluqueño. Vamos a ver el resto de goles que nos ha dejado esta decimoquinta jornada, en el grupo cuarto de segunda división B, vamos a comenzar por la olla Lorca, que durante algunas horas fue el líder de este grupo cuarto de segunda B, a la espera de lo que hiciera el Albacete, porque por la mañana había vencido por la mínima a la Unión Deportiva Melilla, en el Artes Carrasco, y lo había hecho a través de un gol de desde los 11 metros, porque el árbitro señala penalti, parece que le puede dar con la mano, pero tampoco se ve muy claro en la imagen, la verdad, para que tan claro pite penalti el colegiado, marca Pablo Pallarés en el minuto 13, incluso iba a acabar la olla Lorca con uno menos, por la expulsión de Ortuño en el 73, y lo curioso es que Ortuño entró en el 71 en el campo, y en el 73 lo expulsaron, vamos, que duró dos minutos del partido. 73 como decíamos, los últimos 10 minutos ni se jugó el fútbol. Jesús Acalpo está pensando lo mismo, que se ha parado el fútbolista. La parada que hace el penalti general. Bueno, estamos en el Príncipe Felipe, el regreso del cacereño a su casa, y además por la puerta grande en el minuto 38, la fortuna se alía porque Astraín marca en propia puerta. Resultado remería de maravilla al Cádiz, y la verdad que muy poca gente daba un duro por... Y mira dónde empieza la jugada del segundo gol del cacereño, en un saque lateral. Empieza a aguantar, empieza a rasear, acaban encontrando el hueco, y tanto encontraron el hueco que el día se confía, da el pase y acaba marcando. Minutos 77. Es así al topo del cacereño, el príncipe Felipe que hay a frenar el balón, pero es lo que estamos hablando. Llevamos casi toda la temporada diciendo de la seriedad del Cartagena, del buen trabajo que hace. Te llega un partido de esto... Y le meten dos. Estamos en Guadalajara, aquí durante algunos minutos también hubo pinchazo del conjunto al carreño, porque en el minuto 11, Mateo se puso a su equipo por delante, a la roda. El vizio a que no marcar a Arturo. Claramente de robo. Yo no he visto las imágenes, vamos a ver ahora las imágenes, pero le pitan dos penaltis, creo que le pitan al Guadalajara. Bueno, este no es penalti, minuto 50, marca Quique el gol del empate. El empate nos venía bien, porque además Guadalajara y la roda estaban los dos fuera de las cuatro primeras posiciones, pero aquí llega efectivamente la polémica. En minuto 63, el colegiado va a pitar aquí penalti, en la salida del portero. Y veo en la salida del portero. Buah, bueno. El portero en ningún momento mira al futbolista, siempre va mirando a la dirección del balón. Marca Javi López en el 63, se va a quedar la roda con un futbolista menos por la expulsión de Castellanos en el 70, y en el 79 se va a volver a pitar penalti. En este balón en largo, si parece más fuera. Yo creo que fuera, efectivamente. Queda la situación que fuera. Yo también lo veo fuera. De todas formas, eso no se puede hacer. Claro, claro. Marca Javi López, minuto 79, 3 a 1, la victoria del Guadalajara ante la roda. Ha sido una jornada esta con resultados bastante abultados. 3 metió el Guadalajara, 4 el Albacete, 5 la balona. Vamos hasta Albacete, hasta el Carlos Belmonte, la victoria 4-1 ante la roya, que también le sacó los dientes al conjunto de Luis César San Pedro. Pero la roya volvió a hacer lo mismo de siempre. No, hombre, no. Marcó Calle primero. Sí, sí, no, pero luego no le empate y dice tú, bueno, ya hay... Bueno, pero las otras veces se había puesto ganando 0-2 y 0-3. En este caso, el resultado es un poquito más lógico. Es la dinámica. Aquí vemos el gol de Juanjo en el minuto 34. Ahí dos ronzoros se la come por su palo. Y ya en la segunda parte, en los últimos 15 minutos, al que se iba a llegar con ese empate a uno, iba a aparecer Rubén Cruz en este minuto 75 aprovechando el centro por la derecha. Había tres del Arroyo defendiendo, tres del Albacete atacando y Rubén Cruz encontró. Minuto 83 de un saque de puerta de Dorronzoro a una vaselina de César Díaz. Se le puede dar hasta la asistencia casi a Dorronzoro por el saque de portería que hizo, que le dio la pelota a César Díaz. Y en el minuto 89 de un saque de banda en esta ocasión, pues completamente solo, Rubén Cruz acaba poniendo el 4-1. La victoria del Albacete ante el Arroyo que sigue sin saber lo que es ganar fuera de su campo, por muchos goles que marque. De Albacete nos vamos a Lucena. Empate a uno entre Lucena y el Almería B. Se puso el filial por delante en este saque de esquina que remata Fran Vélez. Minuto 54. Yo tenía la duda incluso de si podía ser hasta en propia puerta. pero parece que metáis el pie izquierdo en la puntita. Empata Pepe Díaz, viejo rockero, minuto 69. Aprovechando la jugada del compañero que se metió hasta la cocina. Lo único que tuvo que hacer ahí es meter el pie, aunque desde luego lo pone donde están las telarañas en la portería. Y del empate a uno entre Lucena y Almería B al empate a uno entre el Palo y el Córdoba B. se iba a poner de nuevo el filial cortovesista por delante en el marcador. En el minuto 38 iba a marcar Galvez. El golazo desde fuera del área. Y en el 53 el empate lo iba a conseguir el Palo a través de Herrit a balón parado. Nos imaginamos que se saca de esquina y ahí va el remate de Herrit completamente solo. entraba desde atrás con fuerza desde luego para conseguir el empate para el conjunto malagueño. Después de ver los goles nos toca ver la tabla clasificatoria. Así está después de 15 jornadas. Deberá por el Albacete 33 32 tiene la olla Lorca 31 el Cádiz tercero cuarto el Cartagena con 30 28 para Balompe y Calinense 27 tiene sexto el Guadalajara 25 Cacereño 24 Lucena 23 la Roda décimo el Melilla con 22 21 comparten un décimo la Algeciras y duodécimo el Granada B 19 para el Palo escaloncito de 5 puntos donde nos encontramos al Arroyo décimo cuarto con 14 puntos 13 tienen Almería B y Sanluqueño este último en promoción descenso para San Fernando 12 Sevilla Atlético 11 y colistas casi Córdoba Belléfica ambos con 8 nos queda todavía por ver alguna cosita de tercera división y de primera andaluza a vuelta de pausa aquí en Carranza 10 Música Gracias por ver el video.